Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer un flan de banana con sólo 3 ingredientes y sobre todo sin horno. Bueno, comencemos. Los ingredientes son 400 gramos de leche, 4 huevos y 4 bananas que estén un poco maduras. En un sartén voy a colocar 6 cucharadas grandes de azúcar, lo voy a poner a fuego mediano y lo voy a dejar hasta que se empiece a hacer. Acá ya se está haciendo, ahora lo que voy a hacer es revolver hasta lograr la consistencia del caramelo. Voy a colocarlo en el molde pero tenga mucho cuidado porque esto está muy caliente. En una licuadora voy a agregar toda la banana, los 4 huevos y también la leche. Bueno, ahora lo voy a licuar hasta que se integre todo muy bien. Ahora voy a taparlo con papel aluminio, esto es para que no entre nada de agua. Bueno, yo ya coloqué agua, pero recuerden que el agua tiene que llegar hasta la mitad del molde. Lo voy a tapar y lo voy a dejar a temperatura mediana por 20 minutos. Acá ya está listo, ahora le voy a retirar la tapa, pero tengan mucho cuidado porque esto está muy caliente. Otra cosa, lo voy a dejar enfriar a temperatura de ambiente solamente un poco y después lo voy a llevar a la heladera 2 horas. Acá ya está listo, ahora le voy a retirar el papel aluminio y después con una espátula voy a pasarlo por los costados para que se despegue. Acá ya está terminado, ahora voy a cortarlo para mostrarles cómo quedó por adentro. Y miren, así me quedó, se ve delicioso, espero que lo intenten hacer. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita, así cuando suba algún video, te lo notifique. Gracias.